Música Pues muchas gracias por la invitación a participar en este seminario. Es realmente un honor estar aquí con ustedes y acepté la invitación porque creo que es un verdadero acontecimiento la presencia de John Elster en México. Entiendo que es la segunda vez que viene a México, pero para la comunidad académica de las ciencias sociales, la comunidad académica en general, creo que es todo un acontecimiento que bien merece que nos pongamos un poco a reflexionar sobre su obra, la importancia de su trabajo. Tengo la impresión, no sé si estoy en lo correcto o no, pero tengo la impresión de que Elster es un autor muy leído en México, pero su influencia no es muy clara, no parece, algo que es evidente es que no es muy citado en los trabajos académicos mexicanos y su influencia es probablemente más indirecta que directa. Es el caso extraño de un científico social de primerísimo nivel con una obra muy importante y que es muy leído, pero insisto, ha tenido hasta ahora poca influencia en la literatura académica mexicana. Tengo la impresión también, todas estas son puras impresiones, de que está llamado a tener una influencia cada vez mayor por razones que trataré de esbozar en mi presentación. Bueno, y debo aclarar, por cierto, que este título que he escogido para mi presentación habla de un esbozo de los desafíos planteados por John Elster a la teoría social contemporánea. Ahora sí puedo confesar que este título lo escogí para impresionar a mis anfitriones y conseguir que me invitaran, lo cual he logrado. Bueno, sin embargo, en realidad mi cometido aquí es bastante más modesto. No voy a realmente resolver el tema que he planteado en el título, sino más bien les voy a ofrecer, les intentaré ofrecer un panorama de algunas de las contribuciones importantes de Elster, específicamente en el terreno metodológico. Su obra es muy vasta, es compleja, es a veces difícil de seguir, y no pretendería yo agotar los contenidos de esas propuestas, sino sobre todo invitarlos a seguir, por lo menos de manera introductoria, es decir, los invitaría a tomarse, a tomar en cuenta las propuestas de Elster en términos metodológicos, y no toda su obra ni todos sus planteamientos. ¿Qué es lo que pienso presentarles el día de hoy? Ideas generales acerca de la perspectiva del individualismo metodológico, acerca de la teoría de la elección racional, el problema de la explicación causal o la propuesta elsteriana de explicación causal, y la noción de mecanismos. Son cuatro temas íntimamente relacionados entre sí que espero, creo y espero, que ofrecen una visión general, pero bastante cercana a la propuesta de Elster, digamos que es el núcleo de su propuesta metodológica, que yo pienso que tiene una importancia muy central para las ciencias sociales mexicanas. Empezaré con una reflexión muy general, comentando, digamos, para ubicar un poco la idea de individualismo metodológico y elección racional. La ubicación de Elster en el pensamiento social contemporáneo está dado por estas dos, digamos, corrientes de pensamiento, por estos dos ejes de reflexión. El individualismo metodológico, por un lado, y la teoría de la elección racional. Y este posicionamiento teórico de Elster, digamos que es parte, se puede ubicar dentro de la trayectoria principal, no solo de las ciencias sociales, sino del pensamiento universal sobre la sociedad, el pensamiento sobre lo social. A lo largo de la historia, desde sus meros orígenes, ha estado, digamos, articulado por estos dos grandes ejes de pensamiento que se pueden denominar como el modelo del hombre económico, la idea, digamos, una de las ideas fuerza del pensamiento sobre la sociedad, se puede sintetizar en esta idea del modelo del hombre económico, en el que las personas, la sociedad está compuesta por individuos que son libres y que actúan por motivos egoístas. Para actuar, utilizan el cálculo racional, es decir, buscan la maximización de sus beneficios. Hay una línea muy ilustre de pensamiento que podemos trazar desde Hobbes, Smith, Homans y probablemente Elster, pero como lo trataré de mostrar en la exposición, Elster es un caso muy especial, que inicia bien plantado dentro de esta tradición y a lo largo de su obra, de ya bastantes años, ya varias décadas de trabajo de investigación, ha ido criticando, corrigiendo, matizando y a veces francamente saliéndose de este modelo de pensamiento y criticando muy fuertemente sus supuestos. Y la otra, la otra, digamos, tendencia, o el otro modelo general acerca de la sociedad humana es el que podríamos llamar el hombre sociológico simplemente por contraposición al hombre económico. Es la idea, es otra de las ideas fuerza también en la historia del pensamiento social, de que más que individuos libres, las personas somos productos sociales, que estamos determinados por la sociedad y estamos restringidos en nuestra acción por las estructuras sociales. Obviamente, ustedes dirán, bueno, es que es un poco de las dos y no sé qué. Sí, sí, claro, hay muchos matices y puntos intermedios, pero estos son, digamos, que los dos modelos generales y por lo general las teorías sociales toman partido por uno de los dos modelos y despliegan, digamos, sus teorías y sus métodos y sus investigaciones en torno a uno de los dos modelos. Las hipótesis y las teorías explicativas que se construyen para analizar los fenómenos sociales dependen de alguna, en buena manera, de uno de los dos modelos generales. Y, en fin, uno lo podría rastrear a lo largo de toda la historia del pensamiento social. Para regresar al primero de los dos modelos, al hombre económico, habría que volver también un poco, brevísimamente, a una de las primeras versiones articuladas en términos de teoría económica sobre el agente, como agente económico, en la economía clásica. Lo que se llamó, lo que se llama, en la historia de las ideas, la teoría de la identidad natural de los intereses. Y, básicamente, se refiere a esto. La vida social es, esencialmente, un intercambio de mercancías iguales entre individuos iguales. Es decir, entre individuos racionales, perdón. Evidentemente, es un símil del mecanismo fundamental del mercado. En el mercado, de acuerdo con la economía clásica, se intercambian mercancías equivalentes entre individuos libres. Bueno, la vida social es el mismo tipo de intercambio. Es un proceso de intercambio entre agentes que son racionales y libres. Entonces, el proceso económico, la vida económica, está basada en contratos entre individuos. Y la vida política está fundamentada en un contrato entre los ciudadanos y el gobierno. Y, digamos que la consecuencia de todo esto es que los individuos optan de acuerdo con sus propios intereses, pero el mercado dispone el contexto de cada decisión de tal modo que beneficia el interés de todos. Esta tesis es la tesis central en la economía clásica. Está retomada prácticamente por todas las vertientes que se desprenden, digamos, que derivan del modelo general del hombre económico. Y es una de las influencias más poderosas si ustedes revisan la teoría neoclásica económica en la actualidad, finalmente en el fondo están esas grandes ideas, ideas fuerza acerca de la naturaleza de la gente que tiene consecuencias para la naturaleza de la organización social y de la vida social. El símil del mercado es aquí fundamental. Ahora, esto tiene su origen en la teoría económica, claramente. Y, sin embargo, Elster es un sociólogo y su posicionamiento como teórico de la sociedad es bastante heterodoxo. Si nos vamos a la teoría económica, esto tiene una lógica y una trayectoria muy clara. En cambio, en la teoría sociológica y quizá en economía, en ciencia política esta trayectoria está más clara. En el resto de las ciencias sociales no, porque las tradiciones dominantes han sido las otras, digamos, las del modelo del hombre sociológico, las del modelo colectivista. El individualismo ha tenido poco... no ha tenido buena prensa en la teoría sociológica y en el resto de las teorías sociales, decía yo, excepto quizá la economía y la ciencia política. Pero hay un antecedente importante, antes de entrar de lleno a las ideas de Elster, hay un antecedente que vale la pena tomar en cuenta. Y es esta teoría sociológica que se llamó la teoría del intercambio. Digo, se llamó porque en realidad a este sociólogo norteamericano, George Homans, se le estudia actualmente, sobre todo, como parte de la historia de la sociología. Ella no es... es impresionante, digamos, su obra principal es publicada en el año 61, pero no tiene realmente ya una... no se le lee como un recurso para hacer teoría ni para hacer investigación, sino más bien como parte de la historia de las ideas. Sin embargo, es interesante porque es uno de los primeros trabajos, estamos en los años 60, principios de los 60, una de las primeras reacciones, digamos, de la teoría sociológica frente al predominio de las grandes teorías de los culturalistas y marxistas. Los dos paradigmas dominantes hacia la mitad del siglo XX y todavía bien entrado la segunda mitad del siglo XX fueron, como ustedes bien saben, el estructural funcionalismo y el marxismo. que se enmarcan bastante claramente dentro del segundo de los dos modelos que yo presentaba al inicio, el modelo del hombre sociológico o, digamos, la idea de la determinación estructural de la conducta social y de la conducta económica. Los agentes están socialmente determinados y todas las teorías que se generaron hasta bien entrado el siglo XX fueron, hasta el final del siglo XX prácticamente, fueron de ese corte. Homans es uno de los primeros que intenta reaccionar, intenta sacudirse, digamos, el predominio de esos enfoques y, digamos, trata lo que él lo que él denomina como un regreso a las bases de la conducta social. Las grandes teorías son demasiado abstractas, tratan de explicar demasiadas cosas y son muy poco eficientes en términos científicos. La idea de la cientificidad es muy importante aquí. Estamos produciendo una gran cantidad de discurso, de teoría y de ideología sobre la sociedad y pocas explicaciones de carácter científico. Sería un poco el punto de partida de un autor como Homans. La teoría social predominante busca modelos generales que explican toda la sociedad o grandes segmentos de la sociedad, pero realmente no está dando explicaciones de tipo causal acerca de los procesos sociales empíricos y, por lo tanto, se requiere de una teoría de lo que él llamaba una conducta subinstitucional, particularmente una conducta subinstitucional que no dé como supuesto la conformidad con las normas, es decir, que era, digamos, uno de los supuestos fundamentales de la teoría estructural funcionalista. Insisto, esto no es tan relevante, lo es en términos del momento en que surge y de los argumentos con los cuales empieza a desarrollarse una teorización, digamos, a contrapelo de las corrientes dominantes que son marxismo y estructural funcionalismo. De algún modo, Elster es parte de esa reacción, de algún modo, porque Elster es un autor muchísimo más poderoso, más interesante, más erudito que Homans y yo supongo que será, es y será más influyente en la teoría social. Entonces, vamos a reexaminar brevemente, insisto que es un intento por invitarlos, por hacer una invitación a profundizar en las ideas de John Elster. Les decía, son dos componentes fundamentales, teoría de la elección racional e individualismo metodológico. En términos muy sintéticos, ¿qué es lo que propone la teoría de la elección racional? Pues es realmente muy simple. Cuando las personas enfrentan varios cursos de acción, las personas suelen hacer aquello que creen que les dará los mayores beneficios posibles. Ante una gama de posibilidades, uno escoge lo que será mejor. Y la segunda es, se trata de una elección de tipo instrumental. ¿Por qué está guiada por los resultados de la acción? Las acciones son evaluadas y elegidas por el agente, no por sí mismas, sino como medios eficientes para determinado fin. La teoría de la elección racional pues hay ya cientos, probablemente miles de libros escritos, pero si quisiera uno resumir lo fundamental, tal vez esté contenido en estas dos afirmaciones. Son afirmaciones engañosamente simples, porque pareciera ser como de sentido común lo que dice ahí, ¿no? Y sin embargo, lo impresionante es que son ideas sumamente poderosas que han tenido una influencia muy perdurable en la teoría económica evidentemente, pero también en el resto del pensamiento social. Maximización del beneficio e instrumentalidad de las acciones. Esas son las dos premisas fundamentales que sirven como parámetro para evaluar la conducta de la gente. Esto, insisto yo, en teoría económica está bastante bien, ha sido muy trabajado, muy instrumentalizado, hay muchas consecuencias técnicas en economía, en las otras ciencias sociales y en sociología mucho menos. Y Elster es uno de los autores principales que retoma este planteamiento para llevarlo como lo había propuesto Homans hacia una teoría de la conducta subinstitucional. ¿Cómo explicar la conducta de los agentes antes, digamos, en términos analíticos, antes de que estén presentes en las instituciones, en la acción colectiva, es decir, en los fenómenos sociales ya agregados? ¿Cómo explicar la conducta a nivel individual, la conducta social a nivel individual? Terminando con la brevísima revisión de lo que es la elección racional, de los supuestos de la elección racional. Entonces, la idea es una acción es racional porque es el resultado final de tres decisiones óptimas. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir este modelo de acción racional? Uno, que sea el mejor medio para realizar el deseo de una persona dadas sus creencias. O sea, aquí hay todo un tema que, bueno, si hay tiempo lo discutimos después porque a final de cuentas ¿cómo se forman los deseos y las creencias? Pero bueno, supongamos que ya está resuelto eso o que lo dejamos pendiente. Hay un agente, un agente individual que tiene determinados deseos por X objeto, sujeto, acción. Y eso depende de las creencias que tiene, de la información y las creencias. Entonces, la acción para ser racional debe cumplir esa condición de ser el mejor medio para realizar su deseo. Segundo, las creencias mismas, las creencias que tiene esta persona deben de ser óptimas dadas las pruebas de que dispone. Es decir, se parte de un cierto nivel de información, una cierta cantidad y calidad de información. No se puede revisar toda la información para tomar una decisión, pero no se puede acceder siquiera a toda la información. Pero entonces, lo que se supone acerca creencias o supuestos, podría decir esa frase, lo que se supone debe ser consistente con las pruebas, debe ser óptimo de acuerdo con las pruebas que se dispone. Y, por último, las personas deben reunir una cierta cantidad de pruebas, no muy pocas porque va a ser una decisión errada, una acción errática en función de muy pocas pruebas, muy poca información. Pero tampoco mucha porque le va a tomar demasiado tiempo, esfuerzo, y entonces a lo mejor ya cuando decida actuar es demasiado tarde. En fin, son las condiciones de lo que en el modelo típico ideal de la acción racional debería cumplir y que son utilizadas sobre todo como parámetros para evaluar la conducta empírica de los agentes. A final de cuentas estas son condiciones analíticas a través de las cuales uno puede analizar lo que realmente se hace. Pero, digamos, estas serían las guías analíticas para evaluar la acción. Eso en cuanto a las premisas de la teoría de la elección racional. Pero está esa teoría está íntimamente conectada con esta otra vertiente que se llama el individualismo metodológico como su nombre lo indica. Lo que presupone es, y como lo dijo también Homans en su momento y lo han dicho todos los liberales a lo largo de la historia, la unidad elemental de la vida social es la acción humana individual. No, la idea no es, y por supuesto no son, ninguno de estos es ingenuo, ninguno de estos científicos sociales es tan ingenuo o tan ignorante como para suponer que no existen los fenómenos colectivos, que la acción colectiva no es tal y que las naciones los estados las instituciones no es esa la idea sino el fenómeno social que es un fenómeno de agregación básicamente no es una entidad distinta no es algo como diría Durkheim no es una realidad sui generis que opera con reglas distintas es decir no existe lo que se ha dado en llamar las propiedades emergentes de los fenómenos sociales los fenómenos sociales a final de cuentas son están basados en interacciones entre individuos por lo tanto hay que regresar a esa unidad elemental para no digamos este dar saltos hasta lo colectivo sin haber explicado cómo ocurre la interacción entre los agentes individuales que constituyen la unidad elemental de la vida social entonces cualquier explicación social para ser válida debe poder enunciarse de modo que se refiera a los seres humanos como individuos no presuponer la entidad colectiva de antemano y basar las explicaciones en el nivel agregado en la dimensión agregada de la vida social vamos a volver un poco sobre esto un poco más adelante y por lo tanto perdón no es por lo tanto sino además además de que deba referirse a acciones individuales a interacciones entre individuos la explicación social debe basarse en explicaciones causales y esto es un tema también central vamos a desarrollar brevísimamente de las tres tesis centrales que acabo de presentar la primera la unidad elemental de la vida social es la acción humana individual se refiere al hecho de que explicar las instituciones explicar el cambio social o cualquier fenómeno de vida social agregada debe consistir en demostrar de qué forma surgen esos fenómenos de la acción y la interacción entre los individuos analíticamente esto otra vez esto parece sencillo pero si uno revisa la investigación y la teoría en ciencias sociales resulta que no es tarea tan sencilla como parece por lo tanto los fenómenos colectivos deben ser explicados como el producto de relaciones entre individuos y no como entidades macrosociales o propiedades emergentes estas existen estas están ahí no se desconoce la existencia de los estados las organizaciones de las instituciones a la hora de analizarlas tiene que ser analíticamente reconstruible el proceso mediante el cual las interacciones entre individuos generan ese tipo de conductas institucionales y fenómenos de agregación segunda toda explicación social válida debe enunciarse de modo que se refiera a los seres humanos como personas y la explicación se basa en los individuos y sus propiedades es decir específicamente cuáles son las metas las creencias las acciones de los individuos y no los de la colectividad hay una falacia metodológica desde este punto de vista en suponer por ejemplo ahora que ahora que escucha uno tantos análisis sobre comportamiento electoral ¿no? este es digamos es muy es muy común es ya lo tenemos casi casi asimilado a nuestro sentido común y es producto de una falacia digamos de ciencias sociales pensar que el electorado tiene un mandato sobre sobre el gobierno como votamos este dividido y y la composición del congreso este no favorece a un partido sino está dividido etcétera hay un mandato del electorado para no otorgarle todo el eso digamos asumiendo las premisas que aquí estamos revisando eso es una falacia no hay tal mandato del electorado solo electores individuales que tienen creencias de eso yo quería que mi candidato arrasara o sea no me vengan con que yo le mandé una señal no yo quería que mi candidato ganara con el 80% de los votos pero no se pudo entonces ese fue el resultado de una serie de interacciones y de decisiones individuales y lo que resulta es una configuración política y de poder pero no me vengan con que el electorado mandó una señal el electorado no existe vamos digamos extremando un poco el argumento pero esto sería válido para casi este razonamiento sería válido para casi cualquier fenómeno de agregación en el que uno puede suponer entidades macrosociales que realmente existen pero uno supone una lógica como si fuese un agente en sí mismo ese agregado macrosocial y si no no se consideran el proceso el proceso mismo de agregación de intereses y las formas las interacciones empíricas que generan ese resultado entonces pues cae uno en ese tipo de en ese tipo de falacia y por último en esta segunda tesis la idea de que los supuestos estos supuestos de egoísmo y racionalidad son y esto si es muy elsteriano porque hay quienes realmente lo suponen de otro modo los supuestos de egoísmo y racionalidad son parámetros metodológicos no son declaraciones sobre la naturaleza humana pues este si elster creo que tiene toda la razón aunque muchos individualistas metodológicos se lo toman muy en serio y suponen que si que esa es la esencia del alma humana pero este es un tema más sofisticado la idea pues central sería esa y por último la tercera tesis del individualismo metodológico toda explicación causal toda explicación de la vida social debe basarse en explicaciones causales aquí hay una serie de si ustedes tuvieron oportunidad de leer el muy recomendable libro de Elster que está propuesto en la bibliografía sobre la explicación del comportamiento social él le dedica un buen espacio del texto a decir a mostrarnos que no son las explicaciones causales y esa es una parte interesante porque uno puede reconocer muchos de los productos de ciencias sociales actuales en ese tipo de especificaciones de lo que Elster dice que no es la explicación causal primero las explicaciones casuales no son enunciados causales verdaderos uno puede decir uno puede encontrar puede declarar cuál es la causa de un fenómeno y en realidad no se está haciendo explicación causal un tema recurrente en estos días la causa del narcotráfico o de la violencia es la pobreza a lo mejor es cierto es probable que sea cierto hay una explicación rival muy importante que es la causa es la impunidad no que yo no soy experto en el tema ni practicante tampoco pero las dos explicaciones que yo he escuchado con más frecuencia son esas la pobreza o la impunidad y son interesantes ambas y alguna de las dos seguramente es cierta ahora la recomendación de Esther eso está muy bien saber cuál es la causa para hacer una explicación causal uno tiene que ir a algo que revisaremos un poco más adelante que son los mecanismos cómo están enlazados la pobreza y la violencia narco o el narcotráfico la violencia y el narcotráfico cómo están enlazados mediante mecanismos de interacción entre agentes empíricos no me digas solamente que se trata de la pobreza porque hay muchas digamos hay un enorme paso intermedio entre el fenómeno de la pobreza y la ocurrencia del narcotráfico entonces se está perdiendo toda esta cadena de causalidad que es la tarea fundamental dirá Elster es la tarea fundamental no es una de las tareas es la tarea fundamental de las ciencias sociales reconstruir la cadena de causalidad que lleva de la conducta individual a el fenómeno social agregado segundo la explicación causal no es correlación entre fenómenos o entre variables sociales aquí esto es quizá el más frecuente de los problemas que tiene la investigación en ciencias sociales en México y no sé si en otras partes también pero de lo que yo leo de ciencias sociales mexicanas hay mucho de este supuesto que diría Elster es uno de los de los grandes errores de la ciencia social suponer que la correlación explica y podemos usar el mismo ejemplo este la la se puede se puede demostrar pero no es cierto porque es un ejercicio hipotético porque la verdad es que no es cierto pero se se podría intentar demostrar que las que que hay más narcotraficantes en zonas más pobres en países o regiones más pobres y entonces se se establece se hacen se hacen investigaciones empíricas se hacen recopilaciones de datos estadísticos y se hacen análisis fantásticos sobre digamos pruebas de correlación pruebas de asociación modelos de regresión etcétera para demostrar que hay una correlación estrecha entre narcotráfico y pobreza pero 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 una vez más eso puede estar equivocado y es uno de los errores más comunes permítanme aquí los hay algunos estudiantes aquí que ya tomaron algún curso conmigo me van a perdonar que utilice otra vez este ejemplo pero a mí la verdad es que me encanta porque porque este este problema lo mostró un un sociólogo estadígrafo muy importante de origen austríaco Paul lazarsfeld que huyendo de la de la segunda guerra mundial huyendo de los nazis se va a eeuu a chicago y desde ahí genera una de las corrientes de pensamiento más influyentes en la sociología contemporánea basado en el análisis estadístico análisis estadístico para ciencias sociales que fue digamos uno de los primeros grandes estadígrafos de las ciencias sociales entonces él tenía un ejemplo fantástico para esto y decía es una pregunta muy difícil que no sé si la pueda hacer yo en este espacio ustedes saben cómo nacen los niños saben cómo nacen los niños bueno pues decía lazarsfeld ahí les va porque espero que estén ustedes preparados para esto los traen las cigüeñas a los niños los traen las cigüeñas y entonces pues claro porque entonces tenía una lo que se trata es explicar la relación de X y Y entonces tenemos X es el nacimiento de niños el número de niños que nacen Y es el número de cigüeñas y recuerden que estamos hablando de un autor austriaco en su en su región había en ese tiempo muchas cigüeñas y entonces consigue unos datos ahí una serie de estadísticas de datos y muestra digamos aquí aquí tiene los los años este aquí tiene va poniendo el número de niños que nacen y acaba poniendo el número porque tenía una contabilidad muy precisa de esta especie entonces encuentra que hay una correlación perfecta entre nacimiento de niños y número de cigüeñas entonces para nuestra sorpresa quedó demostrado que son ese es el mecanismo mediante el cual nacen los niños este y entonces en fin ese es un poco de chacoteo pero lo que estaba haciendo un poco era ridiculizar el tipo de razonamiento que se seguía en mucho del análisis estadístico que supone que correlacionar significa explicar lo que pasa digo no se si alguien se fue con la finta pero no es así no ocurre así este y en realidad lo que lo que digamos la la solución que le da la Sarswell a este problema realmente misterioso es la existencia de una variable z que es la que está relacionando a x la variable z es la que explica tanto a x como a y por eso están estrictamente correlacionadas porque hay un tercer factor que está produciendo a los dos y los está produciendo de manera simultánea ¿cuál es esta variable z pues se podría resumir como la tasa de urbanización o sea si lo ponemos en términos de un indicador preciso es la tasa de urbanización ¿por qué? conforme se va urbanizando digamos esta región la que estaba recobrando sus datos pues van desapareciendo las cigüeñas pero también la urbanización comporta un cambio en el estilo de vida y en los patrones demográficos entonces las mujeres se incorporan al mercado de trabajo tardan más en procrear y desciende la tasa de natalidad también por un cambio en el patrón de vida de la vida social de las mujeres de la sociedad pero en particular el papel de las mujeres en la vida social entonces y al mismo tiempo pues este la mancha urbana va desplazando a los lagos y va espantando a las cigüeñas ahora sí este bueno ahí está ¿no? entonces es y esto ¿cuál es la lección aquí? para primero no irse con la finta de la correlación porque puede ser una correlación espuria y es muy frecuente entonces hay que buscar la causalidad en donde necesitamos teorías es indispensable plantear las relaciones de causalidad en base a teorías y no solamente en base a asociaciones entre fenómenos en fin me detuve mucho en esta en este argumento porque no solo porque es simpático sino porque tiene muchas digamos que si uno revisa las publicaciones sobre todo las publicaciones basadas en estadística que ahora proliferan con tantos programas de cómputo que hay ahora con tantas facilidades para generar modelos de análisis estadístico pues ahora se encuentran un montón de artículos y libros plagados de tabulaciones cruzadas y análisis de correlación y regresiones y todo esto y mucho de eso está digamos contaminado por este problema en fin más rápido me voy tampoco las condiciones necesarias suponen un análisis causal este no no es suficiente decir que las condiciones estaban dadas para que se produjera la revolución de octubre o la primavera árabe o cualquiera de esos grandes fenómenos sociales no es decir porque porque las condiciones pueden haber estado dadas en muchos lugares sin embargo en algunas partes sucede y en otras partes no sucede este es un tipo de razonamiento expost que es muy sencillo porque como si ocurrió pues entonces uno regresa a ver que las condiciones ya estaban dadas eso es digamos también es otro tipo de falacia y por último tampoco tampoco hay que confundirlo con los relatos la ciencia social cualitativa es muy afecta casi adicta a tomarse la explicación digamos sustituir la explicación por el relato y hay algunos relatos que son muy interesantes muy impresionantes de tipo etnográfico por ejemplo la aproximación etnográfica produce grandes relatos muy interesantes pero no necesariamente explican y ni siquiera la predicción es esa explicación causal uno puede predecir sin explicar en economía hay varios fenómenos de este tipo por ejemplo la relación entre precios y consumo es una de ellas la más evidente tal vez subes el precio de un bien sabes que puedes predecir incluso en algunos casos hay intentos por calcular que tanto o sea cuál es el nivel de precios que te va a llevar a cierto nivel de consumo esto es una predicción casi exacta y sin embargo no hay explicación no hay un no hay un análisis acerca del mecanismo que causa la conducta empírica del consumidor hay muchos relatos distintos y muchas explicaciones en competencia acerca de cómo funciona la conducta del consumidor en esos casos en fin esas serían digamos este el segundo de los temas vamos por elección racional individualismo metodológico y este tema de explicación causal que son los tres grandes temas que yo les proponía para esta plática en el tema de explicación causal en realidad elster lo que está haciendo digo lo hace de manera muy sofisticada a veces muy divertida a veces francamente misteriosa hay cosas que yo he leído siete ocho veces sigo sin entenderle pero en realidad es un regreso eso sí muy enfático es un compromiso con el método con el modelo de explicación hipotética deductiva que tiene ahora muy mala prensa en ciencias sociales con el avance de las metodologías cualitativas y con lo que llaman el giro cultural en ciencias sociales el modelo hipotético deductivo ha perdido prestigio y por lo tanto como buen heterodoxo que es elster sigue insistiendo y cada vez más y más ha abandonado muchos de los supuestos que originalmente planteó pero sigue empeñado en afirmar que en ciencias sociales hay que hay que seguir hay que hay que hay que trabajar con con base en el modelo hipotético deductivo una explicación válida en ciencias sociales debe proveer una conexión causal que relaciona al fenómeno x con su fenómeno resultante y pues no necesariamente niños y cigüeñas pero si los otros tipos de ejemplos que hemos estado mencionando y si se fijan bien prácticamente todos los trabajos de ciencias sociales buscan algún tipo de conexión no siempre lo buscan de esta manera pero la idea aquí es que la explicación válida tendría que hacer esta conexión causal y esta conexión debe estar referida al nivel de los micro fundamentos de la acción al menos debe poder reconstruirse la cadena causal desde el nivel micro hasta el nivel macro al revés desde el nivel macro que es donde normalmente se propone hasta el nivel micro ahorita voy a ver si si más más me voy a me voy a saltar esto volviendo al digamos siguiendo con el tema del modelo hipotético deductivo la idea de probar relaciones causales ustedes lo saben es simplemente un brevísimo repaso es se requiere uno encontrar la la co la co variación entre variables independientes y dependientes cómo se cómo se mueven las variables dependientes en función de las variables independientes segundo se requiere asignarle analíticamente una dirección causal a esa relación como decíamos no basta con enunciar una correlación hay que atribuirle una una dirección causal y tercero hay que controlar las variables exógenas es decir excluirlas de la posible contaminación en la relación causal establecida no hay ninguna novedad en esto simplemente es la idea de que hay que regresar al modelo hipotético deductivo hay que tomárselo en serio que se puede hacer en ciencias sociales siempre y cuando uno se tome en serio los supuestos principales del individualismo metodológico ahora una dificultad notable es que en ciencias sociales pues es muy difícil el hipotético deductivo que es lo que hace a final de cuentas bueno acumular mecanismos para construir leyes a final de cuentas la ciencia natural está diseñada sobre ese modelo y termina estableciendo leyes grandes regularidades que son capaces de explicar cualquiera de los eventos dentro de ese ámbito en ciencias sociales hay muy pocas leyes y muy poca posibilidad de construirlas la ley de la oferta y la demanda dice elster es una de las pocas que más o menos aspiran a la condición de ley pero es una ley débil ni siquiera es una ley con gran fuerza explicativa y predictiva tiene su tiene su gracia pero y es de las pocas que existen al respecto digamos es de las pocas que existen con ese carácter de leyes sociales entonces la recomendación o la salida la opción la opción de las ciencias sociales es irse a las explicaciones basadas en mecanismos y este es un es un tema central y es realmente el último tema que pienso tratar el tema de los mecanismos no basta identificar las variables pertinentes no basta siquiera plantear las correlaciones adecuadas entre las variables sino que además debe proveerse el mecanismo causal y quiero enfatizar este punto porque tengo la impresión de que es uno de los principales fallos de la ciencia social al menos la que se hace en México pero también en muchos otros lugares es uno de los principales déficits de nuestra ciencia social la referencia la explicación basada en mecanismos causales que son exactamente los mecanismos este también está difícil saberlo porque porque las definiciones no son tan no son tan tan exactas no 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 son tan claras las definiciones son un tanto ambiguas por ejemplo merton uno de los primeros autores que habló en un sentido muy distinto pero que puso el énfasis en la explicación por mecanismos pues este pues no nos ayuda demasiado quizás su definición no procesos sociales que tienen determinadas consecuencias para determinadas partes de la estructura pues está bien no este pero es demasiado genérica la definición steencom en un excelente volumen de headstrong y swedberg sobre mecanismos sociales pues dice también que son este como piezas de esto esto está un poco esto está es un poco más útil quizá y es un poco más claro no este son son piezas de una teoría sobre entidades a otro nivel por ejemplo individuos que perdón es que no alcanzo no alcanzo a leer desde aquí voy a irme a mi pantalla este o sea son son piezas de teoría que permiten la transición entre un nivel y otro de la de la explicación del análisis y que hacen que la teoría sea más adecuada más más poderosa ¿no? para o más general pero entonces es la transición entre entre diferentes niveles de análisis en el fenómeno social y el del de Elster desafortunadamente pues tampoco creo que sea tan claro porque habla de los mecanismos son este patrones que ocurren con frecuencia y que son fácilmente reconocibles que desatan este consecuencias que tienen determinadas consecuencias en perdón me tengo que ir otra vez a mi pantalla en condiciones generalmente desconocidas y con consecuencias indeterminadas bueno este parece casi casi un trabalenguas no es fácil de seguir pero voy a tratar de explicar un poco más lo que yo entiendo que esto digamos las repercusiones que creo que tienen especialmente en la última de las definiciones les mostraba estas tres definiciones para simplemente para decir no es el ser el único que está pensando en explicación por mecanismos ni es tan reciente la propuesta de explicación por mecanismos habría que ver por ejemplo en fin hay 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 varios varios autores contemporáneos que están trabajando esto y en el volumen de Hedstrom y hay varias contribuciones muy interesantes a la reflexión de explicación por mecanismos habría en este volumen justamente hay un intento por clasificar las principales tipos de mecanismos le llaman mecanismos situacionales que permiten transitar del nivel macro al nivel micro luego y esto estaría ejemplificado digamos más bien graficado representado en el extremo izquierdo hasta arriba los mecanismos situacionales implican ir digamos de la estructura social en general hacia el nivel micro es decir a nivel de los individuos en concreto y de las interacciones entre individuos estos mecanismos se refieren por ejemplo a la formación de preferencias al comportamiento en lugares públicos etcétera como del nivel macro se pasa a lo micro y la reconstrucción de la cadena causal de este tipo de transición tengo la impresión de que uno de los ejemplos más brillantes que existen en la literatura de ciencias sociales es el análisis que hace Max Weber sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo como ahí está hablando de una de una ideología de un sistema de creencias religiosas es decir en un nivel muy agregado y muy alto digamos de como fenómeno social y como esto produce consecuencias muy precisas en el comportamiento económico individual de los agentes individuales hay una transición ahí de lo macro a lo micro y la cadena causal está reconstruida de manera muy brillante ustedes recordarán ese trabajo en la doctrina calvinista de la predestinación la idea es que era una reacción una de las explicaciones era una reacción frente a la angustia que causa la incertidumbre sobre la salvación del alma y me voy a salvar me voy a condenar qué debo hacer etc y la doctrina de la predestinación resuelve ese programa de manera un poco paradójica porque lo que dice es que Dios ya sabe quién se va a salvar y entonces hagas lo que hagas ahora hay una frase muy popular acá que no quiero repetir hágasle como le hagas no 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 importa Dios ya sabe ya te escogió entonces está predestinado el alma a salvarse o perderse paradójicamente una de las consecuencias más importantes de esto es no es caer en la desesperación en la angustia o en el fatalismo sino buscar indicios de que uno ha sido seleccionado y el indicio es el éxito Dios no va a tratar mal a los que ha seleccionado entonces para saber que uno está en esa categoría pues uno de los indicios es el éxito económico en fin estoy obviamente caricaturizando todo el argumento pero la línea general va por ahí y el punto es este de un sistema de creencias religiosas que tiene que ver con la salvación del alma se traduce en una conducta económica específica que impulsa el desarrollo del capitalismo al impulsar a los agentes a ahorrar a ser austeros a ser trabajadores etc ese sería un tipo de explicación por mecanismos célebre en la historia de las ciencias sociales segundo tipo de mecanismos son los mecanismos que le llaman formativos que se dan al nivel micro en el plano en la dimensión microsocial y que tiene que ver con una combinación específica de deseos creencias y oportunidades para generar una acción específica o sea dentro del nivel micro como opera la mecánica de de articulación de estos elementos para producir una determinada acción son muchos de los ejemplos que pone elster en sus muchos libros tienen que ver con este nivel el nivel de los mecanismos formativos el concepto no es de él sino de swidberg y se refiere y el ejemplo preferido creo que el ejemplo que más utiliza elster es el de la disonancia el mecanismo de la disonancia cognitiva que es un mecanismo que no inventó él sino el psicólogo león festinger en los años 50 y que tiene que ver con la el proceso de las preferencias adaptativas la idea es más o menos esta cuando una persona tiene determinadas aspiraciones y la realidad se empeña en no cumplírselas tiene dos opciones pasarse la vida amargado o ajustar sus preferencias para entonces preferir lo que sí puede alcanzar un estudiante que quiere irse al tecnológico de Massachusetts a estudiar ingeniería mecatrónica lo rechazan tres veces cuatro veces y después termina por irse a la universidad intercontinental del Mocorito Sinaloa porque no le quedaba de otra entonces podría ahí lo aceptaron entonces se va para allá podría pasarse la vida añorando el MIT o bien empieza a encontrarse encontrarle las virtudes porque no sé si ustedes sepan pero tiene muchas virtudes esa universidad entonces empieza a desarrollar empieza a ajustar su sistema de preferencias para reducir esa disonancia entre sus deseos y sus oportunidades entre lo que lo que lo que lo que desea y lo que puede obtener parece ser que este es un mecanismo muy poderoso hay mucha investigación experimental sobre esto en psicología social y bueno insisto es uno de los ejemplos preferidos de el ser para mostrar cómo funciona esta porque aquí estamos hablando digamos finalmente de un contexto social lo que llaman los economistas el contexto de oportunidad cuáles son las opciones que están allá afuera y cómo se articulan con la propia acción individual y con los con los logros digamos de la acción individual ese ese proceso de ajuste parece ser un mecanismo muy frecuente muy universal que está muy presente en los procesos sociales la reducción de la disonancia cognitiva y es un el ejemplo quizá más claro que plantea elster que tiene unos ejemplos a veces bastante complicados o en fin tiene diferentes tipos de ejemplos y este es muy claro de cómo funciona en este nivel en este nivel micro social y el último tipo es el de los mecanismos transformacionales que implican la transición de lo micro a lo macro es decir el regreso desde el nivel micro hacia el nivel macro y que este pues está ejemplificado a este este también es un ejemplo clásico la la tragedia de los comunes que básicamente se refiere al hecho de o sea o es es la ejemplificación maestra de cómo la búsqueda del beneficio del interés individual produce un desastre colectivo en los pastizales comunes si cada uno de los de los terratenientes se empeña en que se me escapa la palabra este momento la gente que tiene ganado este se empeñan en explotar el el pastizal para su beneficio es es están claramente persiguiendo el beneficio y logrando un beneficio individual que en términos colectivos se convierte en un desastre porque agotan el pastizal y arruinan las tierras para pastoreo y esto lo puede uno ver en prácticamente cualquier ejemplo del uso de bienes comunes la tragedia por eso la tragedia de los comunes se ha convertido en el ejemplo maestro porque es un mecanismo que explica muy claramente esta lógica de como el agente persiguiendo su interés individual y logrando optimizando su interés individual produce el desastre colectivo entonces esos serían los tres tipos de mecanismos fundamentales digamos que englobarían la mayor parte de las posibilidades de explicación por mecanismos y déjenme terminar para dar un breve tiempo de posibles preguntas discusión pienso que bueno no es que yo lo piense lo pienso porque además el ser insiste hasta la náusea con esto la explicación por mecanismos la utilidad que tiene es que permite justamente superar esa gran limitación de la ciencia social convencional o dominante porque permite reducir la distancia entre lo que llaman el explanans y el explanan lo que explica y lo explicado permite reconstruir la cadena causal de la que hablábamos hace unos momentos y por lo tanto permite abrir esa caja negra esa caja negra de la explicación donde no se sabía qué es lo que pasaba en medio tenemos la pobreza y el narcotráfico tenemos en fin todas estas explicaciones donde te aparece la explicación y lo explicado y en medio no se sabe qué pasa esta cadena de relaciones causales es la que sería digamos este la relación entre esas variables sería posible sería eficiente a través del planteamiento de mecanismos este este eslabón interno este eslabón intermedio es fundamental y hay que abocarse más que a más que buscar teorías generales sobre la sociedad más que buscar leyes que expliquen hay que buscar cuáles son los mecanismos dado un tema de interés en la investigación la investigación debe centrarse en la búsqueda de mecanismos de nivel de nivel micro meso o macro pero que permitan esa transición entre los niveles de análisis hay voy a quizá a omitir toda esta parte porque la verdad es que Elster tiene una gran cantidad de propuestas de teoría sustantiva hay una teoría de la acción en Elster hay una teoría de la acción además muy interesante pero no voy a entrar en eso solamente lo voy a comentar es una teoría de la acción muy interesante porque si uno revisa la evolución de su pensamiento al principio tiene un fuerte compromiso con la teoría de la elección racional y poco a poco además a través no es una no es una conversión religiosa de parte de Elster ni una renuncia a nada no ha ido examinando muy sistemáticamente las implicaciones de la teoría de la elección racional y poco a poco la ha ido descartando porque digamos en uno de sus libros de los ochentas el cemento de la sociedad hacía una diferenciación muy clara entre acción basada en el modelo de elección racional y acción basada en el en el imperativo acción normativa acción basada en normas y es uno de los primeros que yo sepa uno de los primeros esfuerzos sistemáticos por distinguir y por incorporar en una sola teoría los dos tipos de conducta una conducta guiada por normas una conducta guiada por elección racional pero poco a poco digamos por decirlo así el lugar que ocupa en sus libros la elección racional se fue reduciendo y ya en el último libro que ustedes van a revisar en la próxima sesión sobre el desinterés de plano dice que el modelo de elección racional para explicar la sociedad queda a nivel de ciencia ficción o sea ya realmente no le funciona prácticamente para nada pero ha tenido una enorme y entonces entonces la teoría sustantiva que ha desarrollado el más allá de su propuesta metodológica tiene que ver con todos estos digamos modelos y componentes y modelos de acción alternativa que no son modelos de elección racional y no tengo el tiempo lo cual siempre es un buen pretexto para no decir que no sé para desarrollar toda esa parte de la teoría sustantiva entonces simplemente lo dejo como un comentario general por cierto no me voy a resistir de comentarle algunos de ustedes probablemente fueron al al congreso del consejo mexicano de ciencias sociales en febrero en méxico una de las conferencias magistrales adam chevorsky este hablando sobre las las tendencias una una conferencia impresionante sobre las grandes tendencias de la desigualdad en el mundo con unas series de tiempo enormes en fin es una conferencia extraordinaria al final alguien le pregunta este doctor chevorsky en el público alguien le pregunta este por qué es por qué es que algunos algunos obreros votan por partidos de la derecha cuando es evidente que va en contra de sus intereses ustedes saben chevorsky tiene un libro famoso sobre ese tema este quizá uno de los best sellers de las ciencias sociales del siglo veinte pero entonces por qué chevorsky este los obreros votan por partidos de la derecha se queda pensando y dice no sé es fantástico la mejor respuesta que había escuchado de un gran o sea ser que no sabe en ese momento pensé yo quiero ser así pero me falta estilo termino entonces voy a irme voy a irme voy a irme voy a irme directo a una una de las críticas que ha recibido el trabajo de Elster la más persistente y creo yo la más justificada de las críticas y que se refiere al hecho de que sí explicación por mecanismos perfecto la recomendación es muy buena es muy pertinente es muy poderosa la idea y sin embargo los mecanismos que nos propone Elster son mecanismos de carácter psicológico no hay casi mecanismos en el nivel social todos su ejemplo más brillante es el de la disonancia cognitiva es psicología social pero psicología al fin digamos opera al nivel de la mente individual ese mecanismo y la gran la gran mayoría de los mecanismos que nos propone como solución a las falacias de la ciencia social son mecanismos en el nivel psicológico este este autor este sociólogo Andreas Pikel en un ensayo reciente haciendo la crítica dice y me pareció me pareció muy acertada la forma de plantear su crítica bueno la conclusión de su ensayo sobre la obra de Elster dice si un estudiante me preguntara como puede usar la caja de herramientas de Elster para explicar por ejemplo la creciente inequidad en el siglo XXI como se destruyen como se destruyen los estados en los países periféricos los efectos sociales del internet la exportabilidad de las instituciones occidentales al resto del mundo o las causas de la guerra en Irak o este como funcionan actualmente las instituciones en los Estados Unidos yo le respondería sigue a él sigue el consejo general de Elster para buscar mecanismos causales pero no pierdas mucho tiempo en los mecanismos psicológicos que propone la cajita de herramientas de Elster es interesante no sé si sea completamente justa la crítica algo hay de eso pero también la otra parte creo yo que es muy importante de recuperar el argumento y la defensa denodada de la explicación por mecanismos como la mejor forma de explicación en ciencia social esto creo que hay que tomárselo en serio y en ese sentido alguna razón tiene Andreas Piquel cuando digamos que prefiere no meterse mucho en los meandros de las a veces muy complicadas explicaciones de psicología elsteriana pero si meterse tomarse en serio el desafío de volver a la explicación de embarcarse en la explicación por mecanismos y dejar de estar funcionando en los niveles macro y en correlaciones espurias creo que insisto lo decía al principio no veo mucha influencia directa del pensamiento de elster en ciencias sociales mexicanas en ciencias latinoamericanas en general pero si hay un esfuerzo desde otras vertientes por digamos un esfuerzo creciente y muy fecundo por desarrollar ciencia social con explicaciones mecanismicas Mario Bunge el famoso filósofo de la ciencia argentina tiene un libro más o menos reciente sobre esto donde trata de no trata argumenta en favor de lo que él llama la mecanismica como la alternativa más adecuada y hay un un artículo también muy famoso de Alejandro Portes ya no tan reciente es un artículo del 2004 pero donde él justamente trata de mostrar una alternativa para el desarrollo de la ciencia social en América Latina en el no tanto en el sentido es decir jamás Portes se adheriría al individualismo metodológico pero sí a la idea de que el nivel de la explicación en ciencias sociales debe ser de alcance medio ahí está retomando directamente a Merton y su propuesta de las teorías de alcance medio como la mejor alternativa para el desarrollo de la ciencia social y Portes se encuentra que en América Latina hay contribuciones importantes es decir hay grupos de investigación redes de trabajo académico y un desarrollo de investigaciones muy fecundas que utilizando teorías de rango medio como la teoría del capital social la teoría de las cadenas globales de valor o el transnacionalismo están generando conocimiento muy valioso acerca de los mecanismos que pueden explicar comportamientos tan relevantes en términos sociales y científicos como son la migración la operación de las empresas transnacionales la creación de empresas locales la creación de capital humano etcétera entonces digamos no es esta es un comentario completamente adicional no es parte digamos del enfoque elsteriano ni de la exposición sobre el CEL simplemente para decir esta idea de explicación por mecanismos está presente en diferentes perspectivas y yo diría es uno de los esfuerzos más interesantes de las ciencias sociales desde diferentes enfoques pero uno de los promotores sin duda el principal y más lúcido promotor de esta idea es John Elster a quienes ustedes tendrán oportunidad de conocer muy pronto y lo dejo ahí y lo dejo yo tengo una pregunta gracias respecto a la teoría de la elección racional que él va reduciendo en su espacio para teorizar de qué manera se articuló la teoría de la elección racional con propiamente los mecanismos sería una forma psicológica de los mecanismos y digamos qué queda de la visión de Elster sin la teoría de la elección racional sí es interesante creo que por un lado queda muy poco en Elster queda muy poco de elección racional sin embargo esto esto me parece importante queda mucho de elección es decir lo que lo que uno puede ver en la evolución de su obra es que si bien este modelo de elección racional del agente optimizador poco a poco la va desechando pero en lo que no desecha y al contrario cada vez explora con mayor rigor es el proceso de toma de decisiones a final de cuentas sigue postulando a un agente que tiene capacidad para decidir y lo que pasa es que ya no es la optimización el modelo de optimización lo que le permite explicar esa conducta sin embargo creo que es muy relevante en términos en todos sentidos en términos teóricos y políticos es muy importante esta reivindicación o el que mantenga a una gente con capacidad de decisión y ya no es solamente una propuesta filosófica digamos los existencialistas proponían eso estamos estamos condenados a elegir es justamente la la marca de la naturaleza humana lo específicamente humano la 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 condición de elegir pero aquí además lo que ha hecho Ester es explorar los mecanismos sociales específicos que están en el en el proceso que intervienen en el proceso de decisión y entonces ha incorporado digamos una serie de factores que intervienen como como las normas sociales las emociones por ejemplo cada vez hay un mayor componente en su análisis hay una exploración del componente emocional entonces quedó que va quedando fuera el modelo de elección racional propiamente dicho pero yo si rescataría la idea de que lo ha hecho a través de ir descartando analíticamente y sistemáticamente sus sus implicaciones tanto en términos teóricos como de investigación empírica es decir no lo hizo como como una como un cambio de bando sino que en el camino fue desmontando esos mecanismos por inviables es un poco lo que en otro terreno me parece que hizo de manera muy brillante también Eleanor Ostrom que también tienen son autores que se tomaron en serio el modelo de la elección racional y al tomárselo en serio y discutir en su propio terreno las implicaciones del modelo han llegado digamos a contribuciones muy sustanciales entonces este queda toda esta todo este esfuerzo intelectual para digamos desmontar ese argumento pero además queda una propuesta donde sigue vigente la idea de un agente con capacidad deliberativa y capacidad de elección y que incorpora digamos su libertad individual en la toma de decisiones que producen determinadas configuraciones sociales así lo vería yo bueno y una pregunta previa ¿cómo llega él a esta visión después de su formación marxista él hace su su tesis sobre marx ¿cómo cómo se vincula la visión digamos del del homo sociológicos con el homo económicos que va a desarrollar esto? bueno sí creo que aquí estaría más capacitado que yo José Carlos para contestar esta esta pregunta ¿no? sobre la la evolución intelectual ¿cómo es que llega a esto? pero bueno hay que recordar que pues sí Elster era originalmente marxista a lo mejor fue por accidente este él no es así ¿verdad? pero pero originalmente él iba a estudiar con 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 Althusser este y y finalmente terminó por así en la tesis con con Raymond Aaron ¿no? y uno puede notar obviamente la influencia de Aaron un pensador liberal este y y y el y lo benéfico que resultó que no cayera en las manos de 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 Althusser bueno entonces digamos muchas de las preocupaciones que se plante y luego este sus sus lecturas ¿no? de los moralistas franceses que seguramente vienen obviamente de sus propias inquietudes intelectuales pero también mucho de la influencia de Aaron supongo lo fueron llevando a cuestionarse algunos de los supuestos del marxismo justamente con con instrumentos intelectuales del liberalismo es cómo es posible cuáles son los mecanismos explicativos cuáles son cuáles son cuáles son cuál es la plataforma explicativa que tiene el marxismo y cómo queda parada frente a los argumentos del liberalismo es decir dónde quedan los individuos un poco por ahí creo que empieza su indagación siguiendo sus propias inquietudes intelectuales y su tesis se llama justamente making sense of marx o sea qué queda del marxismo a la luz de digamos si se le examina con algunos de los supuestos digamos básicos de individualismo metodológico y a partir de ahí empieza una exploración bueno de décadas ya sobre sobre y es un lector muy muy atento de marx o sea es alguien que lo ha leído en serio que no lo critica porque está en desacuerdo en términos ideológicos sino en términos estrictamente teóricos y metodológicos y se embarcó en este seminario que duró muchos años en Chicago los llamados marxistas analíticos que buscaban justamente eso su idea era el marxismo tiene propuestas sustantivas acerca de la justicia social y de la distribución de la riqueza son propuestas políticas sustantivas que hay que defender qué queda del marxismo en términos científicos ahorita está demasiado mezclado su propuesta digamos sus propuestas políticas y morales están demasiado mezcladas con lo que consideran ser una propuesta científica vamos a separarlos y entonces ahí empieza creo que ahí empieza esa trayectoria que lo va llevando al examen muy sistemático y al compromiso finalmente con el individualismo metodológico y al descarte de la teoría de la elección racional de la teoría Gracias.